No puedes llevar a Tony a tu casa, Nico? ¿No puedes llevar a Tony a tu casa? ¿Es la casita de Héctor en el departamento? No, no, no. ¿Qué pasa, mamá? Es tu departamento, pero no tienes luz. ¿Me puedes llevar a Tony a tu casa? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, la madre! Era una cucadaza. Me lo llevabas a la madre y me moría de la risa. ¿Me la puedo comer? Está muerta Melanie. ¡La mujer me está tocando! ¡Ahí está! ¡Vencé! 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 ¡Yo nunca! ¡Yo te dije! ¡Nunca te la tiré! ¿O no? ¡Está easy! ¡Ahhh! ¡Ya me la puedo hacer mierda! ¡Y la mata mujer muerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Pobre men! ¡Ahhh!